Hoy en nosotros a la mañana, la China y Vicuña, juntos en Miami, de cumpleaños. Rumores de embarazo, el único medio que habló con Cabré. Exclusivo el padre del menor, que mató a su padraste. En vivo con nosotros, Lizzie Tagliani. ¿Va a rehacer su vida? Pocho la Pantera, tuvo cáncer y se curó. Ahora dice que lo discriminan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Quien está de espaldas es Ángel. Y acá está el doctor Daniel Yaquinta. En realidad no es el abogado de Ángel, es el abogado del hijo de Ángel. El hijo de Ángel está acusado de haber matado a su padrastro. Él dice que a su vez el padrastro mató a su madre. Es el caso que se conoció en Berazategui la semana pasada, que lo presentamos los periodistas diciendo que el chico había matado a su padrastro y a su madre, o a la pareja de la madre, y que había seguido jugando con la play, como si nada pasara. Ángel, lo entendemos, lo comprendemos, no quiere mostrar su rostro en cámara. Primero que todo, Ángel, ¿cómo está su hijo? Bueno, buen día. Él está más tranquilo ahora. Por suerte habla conmigo, habla bastante. Pero bueno, se encuentra más tranquilo. ¿Él reconoce haber matado a la pareja de su madre, a su padrastro? Bueno, él sí reconoce eso. Fue en legítima defensa. Pero quiero aclarar un punto, no era el padrastro, sino era la pareja de... No era la pareja siquiera, sino su novio, que frecuentaba los fines de semana. O sea, no vivían juntos. No, no vivían juntos. El nene tiene papá, soy yo el papá y siempre me hice cargo. Así que, por lo tanto, no tiene padrastro. Muy bien. ¿Cómo relata su hijo, según él, qué fueron los hechos? Y bueno, él estaba en la habitación y cuando escucha unos disparos sale. Se encuentra con la madre en el suelo. Bueno, entonces sale a esconderse. Se esconde en todo esto. Encuentra el arma, la agarra. Se vuelve a esconder, pero en este... afuera. No sé, hay un galponcito del lado de afuera, en el patio, algo así. Cuando pasa esto, este muchacho estaba afuera, en la escochera, digamos. Entonces vuelve y vuelve llamándolo a Martín. Vuelve diciendo su nombre, Martín, Martín. Y bueno, en este sentido, mi hijo se asustó y dice, me está buscando a mí y me va a hacer daño. Entonces, actuó por defensa, antes que me haga algo. Es lo que él me dijo. Me dijo, papá, yo no te voy a mentir. Vos sabés lo que yo le amaba a mamá. Vos sabés lo que yo le quería a Gastón. Y que tenía una buena relación. Ellos tenían una buena relación. Pero, dice, yo no sé qué es lo que se le pudo haber... ¿Él escuchó alguna discusión previa? ¿Había discusiones violentas entre Gastón y su madre? Sí, sí, sí. Últimamente mucho más frecuente que de costumbre. Por eso... ¿Había antecedentes de violencia? Ahí en la casa, no sé. Porque para que una persona saque un arma, porque evidentemente hay una... No sé cómo calificarlo. Si una disputa y además algo pensado, preparado. Sí, no sé. Yo tuve una situación. Un día voy a llevarle dinero a la madre. Y resulta que ella me empieza a discutir por otras cosas. Le digo, bueno, no te has problema. Yo me lo llevo a Martín, igual ahora. Y salió este muchacho y me dijo, no vengas a gritar acá. Yo le digo, no estoy gritando. Estoy hablando con la mamá de mi hijo. No te tenés por qué meter. Le dije respetuosamente. Disculpa, me lo pude interrumpir un segundito. Sí. El señor, con todo respeto por la persona fallecida, ¿no? El señor Gastón era un tirador profesional. Era como casi profesional, digamos. ¿Tenía portación? ¿Tenía tenencia? Bueno, yo creería que sí tenía portación y tenencia. Obviamente yo no vi la documentación. Pero tenía una buena cantidad de armas. En la propiedad había cuatro armas largas y cortas. De 45, había varias armas. ¿La propiedad que estamos hablando es la casa de Gastón o la casa...? No, no, es la casa de la señora fallecida. ¿Y él ahí tenía cuatro armas? Sí. Sí, sí. Pero no entiendo, si no vivía ahí, ¿cómo tiene cuatro armas? No, no, él las portaba con él. O sea, las llevaba, el fin de semana se llevó al lugar. ¿De qué trabajaba, señor Gastón? Era un camionero. Sí, sí, tenía un camión. No, pero yo quería aclarar este punto. ¿Camión? ¿Un camionero con cuatro armas? Pero él tenía las cuatro armas en sí. Claro, bueno, es medio bizarro, es medio bizarra, digamos, con todo el respeto. Pero él contaba, esto es lo que nos entiende, ¿él tenía cuatro armas encima? Cargaba por el auto. No, 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 el tema es el siguiente. Hay una propiedad, que es la propiedad que ya todos conocemos. En esa propiedad... Lo que estamos viendo. Claro, en esa propiedad, el señor llegaba con un camión, a veces iba con el camión, a veces no, pero él en esa propiedad tenía cuatro armas que llevaba consigo porque los fines de semana él era tirador e iba al polígono de tiro de cilas. A ver, señor, él llegaba a la casa como uno llega con un celular y además del celular tenía cuatro armas. Claro, él llevaba un bolso. ¿Y dentro del bolso? Y varias armas, algunas dentro del bolso, algunas no, porque tenía inclusive un arma raro. ¿Pero no era transportista de qué este señor? No, no, o sea, esos datos particulares no corresponden. No, porque una persona que tiene que estar cuatro armas en un camión no transportaría papas y matatas. Tenía una empresa, sí puedo decir que era una empresa familiar. ¿Tenía algún tipo de antecedente penal o...? No, eso no se puede investigar a la víctima, o sea, es que... No, eso no lo tengo entendido. Yo tengo entendido que era un señor trabajador que tenía este hobby de las armas porque manejaría dinero, era una empresa familiar. ¿Y él dejaba que este chico... No, no, pero yo quería aclarar un punto... ¿Un chico de 16 años sabe manejar un arma? ¿O él practicaba...? Está bien, pero yo quería aclarar el punto. Un poquito, es que Fabián lo estaba interrogando a mí, bueno, al papá que me ha asistido. El señor, según manifiesta el joven y según manifiestan intrafamiliarmente, cuando... Él era un señor que tenía este hobby de las armas, él mismo las armaba, las desarmaba, las limpiaba. Y cuando mantenían alguna discusión con la señora, que él visitaba los fines de semana, señora que también tenía... Estaba buscando algún otro tipo de relaciones, él acostumbraba a armar, desarmar el arma o usar el arma. Entonces, en el momento de las discusiones, él usaba el arma. No digo que hiciera un abuso de armas, pero él estaba con el arma, armándola, desarmándola, era común en él, es lo que me manifestó. Pero, ¿cómo usaba el arma? ¿Se la ponía en la cabeza? ¿Le decía te voy a matar? No, 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 bueno. Era amenaza. No, no, cuando discutían, el señor es que agarraba el arma, la armaba... ¿Qué quiere decir que la señora usaba qué tipo de relaciones? Bueno, eso ya, a esta altura de las circunstancias, consta en el expediente que la señora mantenía más de un vínculo. Ah, bien. Ahora se están abriendo, disculpadme, te interrumpo, se están abriendo las... todo, se va a estudiar. Entonces, este hombre se enteraba de que ella estaba con otro y entonces era una situación como de violencia, ¿no? Claro, a veces se manejaba mucho por las redes sociales. Disculpadme, te interrumpí. No, no, perdón, digo, el hobby este que decís que mantenía este hombre gastón, ¿lo practicaba en este caso con el hijo? Bueno. Con el hijo del señor. Yo no tengo la seguridad de eso. Creería que sí, creería que... El chico era como... lo acompañaba, lo llevaba, era como si fuera un caddie de golf. Ángel, ¿tu hijo sabía disparar? Fue a... iba el tiro a acompañarlo, pero no sabía disparar. Lo que me dijo él, nunca usé armas. ¿Y una persona que nunca usa armas puede matar a alguien que se las usa? Me dijo que nunca usó esa clase de armas. Y seguía en el tiro, por ahí se ponía a tirar con algún... Disculpadme. Y cuando... Espera, ¿qué es este punto? Cuando usted se entera de la noticia, ¿cómo se entera? Bueno, yo estaba a punto de ponerme a trabajar a la mañana temprano. Llega un tío de mi ex pareja, de mi ex mujer, y me dice, me cuenta lo sucedido. Entonces, en ese momento, me cambio de ropa, porque estaba con la ropa de trabajo, y me voy para la fiscalía, donde estaba él. ¿Y usted la primera noticia que le llegó es que su hijo había matado a la pareja de su madre, o la primera noticia es que su hijo había matado a su madre y a la pareja de su madre? No, la primera noticia que me cuenta es que lo encontraron a los dos muertos y Martín estaba detenido. Ahí, ¿dónde surge la versión o la explicación de que su hijo estaba jugando a la play? No sé dónde surge. Con los cadáveres en la casa. No, no sé dónde surge eso. ¿Y vos le preguntaste por qué...? Le pregunté, le pregunté, me dijo, no, yo estaba sentado. Me dice, yo estaba sentado, después no... ¿Él llamó a la policía? No, no llamó. Y yo le dije, ¿por qué no me llamaste? Porque es que me faltaba valor, dice, para... Pero entiendo, ¿a qué hora tuvo lugar todo? ¿A qué hora tuvo? Y algo de cinco horas tarde me dijo que terminó todo. ¿Y cuándo se enteró usted de que había pasado eso? ¿El día siguiente? No, no, yo me enteré tres días después. ¿Tres días después? Sí, sí, sí. Y entre ese día a las cinco de la tarde, y que usted se entera, y la policía se entera, ¿qué pasó? ¿Ese día? No, no. ¿Hay tres días en negro? Sí, sí, yo no sé qué... Porque ese es el momento que se acusa a su hijo de que jugaba a la play con los cadáveres de su madre y la pareja de su madre en la casa. Claro, él me dijo nunca jugar a la play, lo único que hice es llamar a mi novia, estar con mi novia, porque yo quería estar con ella, es la única que yo encontraba tranquilidad. No, está bien, Ángel, pero a ver, un determinado día, que es miércoles, creo. Eh, miércoles. El miércoles a las cinco de la tarde, según el relato de su hijo, muere su madre y la pareja de su madre. No, eso fue el sábado. El sábado. El sábado. El miércoles cuando yo me entero a la mañana. El sábado a las cinco de la tarde mueren su madre y la pareja de su madre, independientemente de su responsabilidad en el hecho, digo, de su hijo. Y usted se entera, el padre es quien dice que tiene una buena relación y le creo, cuatro días después, domingo, lunes, martes, recién el miércoles. ¿Y la policía cuándo se entera? El martes a la noche. El martes. ¿Cómo se entera la policía? Eh, lo van a buscar a la madre de Gastón, lo va a buscar a la casa de Romina porque era raro que no llame porque según parece él la llamaba todos los días. A la novia. A la madre. No, no, a la madre. A la madre. A la madre. Entonces, le vio algo extraño y cuando pareció algo extraño llamó a la policía para que averigüe qué es lo que pasaba. Y bueno, cuando entraron, entraron... ¿Pero quién llamó a la policía? La madre de Gastón. Fue a buscar. Pero cuando llegan a la casa, mi hijo le abre la puerta y dice yo no confiaba en nadie, solamente confiaba en la policía. Dicúlame, ¿su hijo estuvo tres días y medio con los cadáveres? Sí. Dormía, comía. ¿Cómo era la vida de él en esa casa? No, él salió un par de veces y después volví ahí. ¿Y la novia de él que lo visitaba sabía que en la casa había dos cadáveres? No, no, no. Estaba enterada de nada. ¿Pero es que cerró una puerta, dejó esto? Sí, bueno. El muchacho estaba afuera y él dice yo la tapé a mi mamá porque no quería verla. No es que estaba ocultando nada, no quería verla. ¿Él vivió, dormía en la casa? Un día solo durmió, dos días no durmió. Pero dicen que la novia se percató de algo, sobre todo por el olor de los cadáveres y que de hecho le consultó a tu hijo y que él lo negó asegurando que tenía que ver con ciertas mascotas o perros que había en la casa. Sí, sí, sí. Yo no le quería decir nada porque no quería que se asusten. ¿Qué explicación da él de por qué negaba la existencia de los cadáveres? Yo le expliqué, la participación de la novia acá es un testigo. Realmente para mí, como Ministerio Privado de la Defensa, no está clara para mí la posición de la novia. A mí tampoco. Y hay algunas situaciones que no coinciden, inclusive con el relato de mi asistido. El tema es el siguiente, la situación en la casa, bueno, obviamente están las fotos ahí, las filmaciones, y adentro es peor el panorama, es muy particular. Pero estamos de acuerdo que no es normal que aunque Gastón no fuese, perdón, aunque su hijo no fuese responsable de absolutamente nada, que eso es motivo de investigación, desde el momento que él reconoce haber, sí, provocado un homicidio, generado un homicidio, que una persona conviva tres días y medio con tres cadáveres, la verdad, y por favor no se ofenda, es de una película macabra. Y esto no es película, esto no es Hollywood, esto es la realidad. Sí, bueno, y le entiendo así. Ahí hay, me parece que los psicólogos y psiquiatras, me imagino que pondrán el foco en esta cuestión, no es común que una persona conviva. ¿Usted como padre, que lo conoce más que nadie, cómo entiende la situación? ¿Cómo habrá caído para usted la noticia? Él se asustó y no se dio cuenta de la gravedad, no tenía el valor de decirle... ¿Pero ni siquiera llamaron a usted? Ni siquiera a mí, nada. ¿Y la primera charla con usted qué le dijo? ¿Yo maté a Gastón? No, no, me contó cómo era, cómo fue él. No fue la primera. Y cuando le dijo yo maté a Gastón, ¿cómo rechonó? No, no, no me dijo así, yo me defendí, porque él me entró, estaba afuera y entraba otra vez para dentro de la casa, yo me asusté y yo dije, ese hombre me va a hacer algo a mí. ¿Para el vecino sí o no escuchó nada? ¿Cómo? ¿Ningún vecino escuchó tiros, nada? No, no sé, eso no lo sé. ¿Y previo al homicidio, cuándo había sido su última comunicación con él, cuándo lo había visto por última vez? Lo vi hacía como, casi cinco meses, cinco meses. ¿A su hijo? Sí, sí. Él venía frecuentemente los fines de semana, yo hablaba por teléfono igual con él. ¿Hace cinco meses que no lo veía usted? Claro, sí, sí. O sea, digamos que no tenía una relación... Casi de edad. Claro. Sí, sí, la teníamos, pero los últimos, él venía siempre los fines de semana, pero los últimos fines de semana, últimamente no quería venir. Yo después, sacando alguna convulsión, porque tenía miedo de dejarla a la madre sola, porque ni bien cuando él venía, lo llamaba todo el tiempo para que te preguntaba. Tuvo un episodio de violencia de parte del señor Gastón, el señor fallecido, tuvo un episodio de violencia para con el padre de mi asistido, inclusive creo que él me manifestó, no sé si lo dijo antes, que le había pegado una piña o algo. ¿Cuándo? Y eso hizo como para que el hombre... Eso fue hace dos años. No llegara más. Un poco más, quizá. Entonces, este señor Gastón era una persona violenta, ¿la viste? No sé, en lo cotidiano, ese día tuve un... Era un señor de aspecto de deporte muy grande. Usted, a ver, todo padre y toda madre siempre defienden a su hijo. Sí. ¿Usted puede pensar o creer que su hijo pudo haber matado a su madre? No, imposible. ¿Por qué? Porque lo conozco, lo conozco, él la amaba. ¿Pero usted lo conocía al punto de pensar que podía matar a un hombre? No, no, no. Bueno, era una decisión muy importante en una persona matar a alguien. Sí, bueno. Pero hay circunstancias... De acuerdo, discúlpeme que lo interrumpa, pero hay circunstancias determinadas que en alguna situación determinada, una persona munida de un arma, bueno, él procuró defender su vida porque el otro señor estaba munido de las otras armas. Ángel, como padre, ¿cómo es saber que su hijo mató? No, es doloroso, obviamente. Bueno, va a necesitar mucha ayuda. De mi parte tiene todo el apoyo incondicional. ¿Y por qué hace cinco meses que no se veían? Porque él no quería ya venir tanto los fines de semana. Él venía los fines de semana y este muchacho frecuentaba los fines de semana. Ángel, vos estabas al tanto de que había armas en esa casa, de que todas las situaciones que estaban pasando. Él te ponía en autos de lo que sucedía un poco. Mi mamá se pelea todo el tiempo con este hombre. Sí, sí, me decía. ¿Vos no hablabas, nunca hablaste con ella para decirle en qué situación estaba? Una vez hablé con ella, sí. Fue cuando hace dos años, cuando ella se fue a España. Me dijo, ¿lo podés cuidar a Martín en 15 días? Sí, ¿cómo no? ¿Dónde te vas? No, me voy a España. Me dice, ¿ah? ¿Y qué te vas con este muchacho? No, no, porque ando con... Y me explicó, ando con otro, con un español. Dice, hace rato él viene para acá, pero yo ahora me voy para allá. ¿Y este podría haber sido el detonante? Puede ser uno de los detonantes, sí. ¿Y ella nunca te habló, tu ex, de violencia de género, de que se sentía mal con este hombre que estaba armado en la casa? Ella me decía, no me dijo que había violencia de género, pero sí me dijo que ella lo echaba, que ella no lo quería más, que se vayan, pero él volvía siempre. ¿Y con vos qué tipo de vínculo, perdón, Tommy, con vos qué tipo de vínculo o relación tenían? ¿La madre? Sí. No, yo le dije, mientras sea para alguien de nuestro hijo, lo que necesites, me llamás. Pero para mí, realmente, mientras menos me llamaba a ella para hablar de algo, para mí era mejor. Mientras yo lo vea a mi hijo y vea que esté bien. O sea, era una persona conflictiva, que estás dejando entrever. Sí, sí, sí. No hacía las cosas bien. La madre y la nene no estaba haciendo las cosas bien. Ángel, ¿por qué no querés dar la cara? Suena fuerte, pero ¿por qué estás de espalda? ¿Digamos, qué, qué? ¿Temés a algo? No, amenazas. Sí, nosotros en la primera... ¿Amenazas de quién? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No quisieron golpear la primera vez que fuimos. Claro, en la fiscalía. Uno entiende, yo entiendo el dolor de la familia de Pineda, pero... ¿Tenemos algún protocolo de seguridad? Entiéndanos. No, no, estoy preguntando por el... En la circunstancia, tu hijo en algún punto te haya ocultado algo, te haya mentido, porque él incurre muchas contradicciones, con total honestidad. Sí, no, este, no creo que... Realmente no... Le creo todo lo que me dijo, porque me lo dijo con lágrimas en los ojos, y bueno, me dijo, papá, yo no te voy a mentir en esto. Así que me comentó y... Una última pregunta. No, no, pero quería hacer un último comentario. Hasta ahora no incurrió en contradicciones. La declaración es reciente de él, es la primera manifestación de voluntad. ¿Sabes a qué me refiero, doctor? Tengo entendido que la primera publicación, por lo menos periodística, en la primera publicación... Sí, no, pero no eran dichos de que... Por eso se lo pregunto, y corríjame si no es así. Lo que él había asegurado, a ver si esto es así, es que el gastón mata a Romina, y que luego el gastón se termina suicidando, se termina pegando un tiro. No, no, esos son dichos de la instrucción. Una persona que está siendo primero aprehendida, después detenida, y todavía no tenía la prisión preventiva, no hay forma de que esa persona se pueda manifestar en una instrucción. ¿Cuál es la acusación de la fiscalía? No, es un crimen doblemente agravado por el vínculo. O sea, la fiscalía lo acusa a Hijo de haber matado, a la madre y a Gastón. Sí, en primera instancia sí. Prima fácil, sí. ¿Y cuál es la pena? ¿Cuánto tiempo puede ir preso? No, la verdad que... Un homicidio agravado por el vínculo. Hablar de eso en este estadio, padre acá presente, la verdad que nosotros vamos a tratar de que la verdad de los hechos que él manifestó, lo podamos plamar en la investigación. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, siguiendo el caso. Les agradecemos muchísimo el espacio. Ustedes acá hayan venido. Bueno, cuando volvamos va a estar con nosotros Liz y Tagliani. La China Suárez que cumplió años 24 y lo pasó con Vicuña. Tenemos material exclusivo, fotos que no se han mostrado, de lo que está pasando en Miami. Y además, una nota la única que ha dado Cabré, hablando del tema. Porque si la China Suárez está embarazada, él es papá de la hija. ¿Quién es la China Suárez? De Rufina. De Rufina, un hermano para Rufina, no sabemos cómo. Bueno, la China dijo que era Fernet, pero viste, el Fernet a nueve meses puede terminar en un bebé, no se sabe. Así que dale, la pausa y ya volvemos. ¿Es verdad que vas a, mamás, corto el plan? No, no tan corto. ¿Para qué? Podés terminar con la carrera del Istio. Para, mudanza corta, me voy enfrente. ¿Es verdad que vas a filmar una película con Vicuña? Mi amor, ya la firmé. Ya tengo mi celular. ¿Tuviste con Vicuña en un papón? No, fue una selva. ¿Una espalda? ¿Tenés una manta de Nepal? No, no como, pero la uso como manteca natural. Ay, qué triste. Esto es para los que se acuerdan de la película Último Tango en París. Tiene muchas propiedades. ¿Mantas de Nepal? ¿Estás cargando? Bueno, capaz de... ¿Y qué pasó con los chalecos? ¿Lo dejaste todo en la casa de Carolina? No, me los quedé yo. Los chalecos me los quedé yo. Bueno, la producción ha descubierto que la señora China Suárez es una... Descubrida. ¿Mentirosa? Desmentidora serial. Sí, se miente todo. Y que cada vez que le preguntás que sale con alguien, la China Suárez dice que no. Está bien. Es más mentirosa esa película. La verdad. Hay que negar, todo hay que negar primero. Siempre hay que negar. No, no. Chico, te puso a llorar en una cámara. Hizo todo un círculo. Hay que negar si tenés espalda para bancártelo también. Porque si después el archivo te condena, no podés negar tanto. Bueno, según la producción, el archivo la condena. La China Suárez está con Vicuña en Miami. No, no lo puedo creer. Pasaron los cumpleaños juntos. Hay fotos de los dos. Andando en bicicleta, comprometedora. Andando en bicicleta. Es una foto muy fuerte, ¿entendés? Sí, oficializada. Y en una cena, los dos sentados juntitos a la cena de cumpleaños de ella. Tomiendo pizza. Y fueron a un departamento que Barbie conoce y pone cara que no. En Sanne Aira en Miami. Ay, sí, ¿por qué ella no se creó? Porque ella estaba con Pampito. Ella, amiga de Pampita. Claro, es amiga de Pampita. Claro, es amiga de Pampita y conocí a Pampito. Lo de Alejandro San, no sé dónde. Sí, mirá el silencio de Barbie. La verdad que después de todo esto, Pampita es una genia. ¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo defenderla un segundo? No, para ti. Si algo sabe la China Suárez es salir a desmentir. A veces de formas graciosas, otras irónicas y provocativas. Ante la sospecha de embarazo, nada menos que de vicuña. La rubia mostró la panza chata en las redes y disparó. No es embarazo, es Fernet. Cuando sucedió el escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal, y Pampita la acusó de tener una relación con su marido, María Eugenia volvió a contestar por las redes. Lo que faltaba. No me metan en cosas en las que no tengo nada que ver. Gracias. Escribió en su red social, arrobando Benjamín. Mi único amor hoy es mi hija Rufina. Ojalá que el día de mañana pueda enamorarme. Desde no me metan en cosas en las que no tengo nada que ver, a mi único amor es Rufina. Desmiente, desmiente que algo quedará. Durante el romance con el cantante David Bisbal, se habló de infidelidad y ruptura. Rápidamente publicó, no existió infidelidad, no inventen. No es mi estilo aclarar nada, pero no me gusta que ensucien a la gente al pedo. No existió infidelidad, no inventen. Gracias. Pero en breve, se confirmó la separación. Hoy es un encuentro muy especial, ¿va a haber saludo? Seguro, claro que sí. Sí, sí, sí. Tenemos una muy buena relación más allá de todo, así que, claro que sí. Sin nada, ¿te hace la opción de volver con él? No, nunca hablo de mi vida, ni digo detalles. Pues si me la encuentro, evidentemente, claro que sí. Es una mujer que quiero y que voy a querer mucho, para siempre. Claro que sí. De novia con el modelo internacional, Marlon Teixeira. Primero le costó reconocer el noviazgo. No estoy de novia, mi último novio fue David Bisbal, así que estoy tranquila. Pero después, aparecieron fotos que los mostraban juntos. Y hasta cuando al papá de su hija se lo vinculaba con otra actriz, y se confirmaba que estaba separado de la china, la blonda desmintió. El puterío es para... Buenas tardes para todos. Para después, salir a confirmar la separación. La realidad es que no hubo terceros en Discordia. Sé que vende más por ahí que haya un tercero en Discordia, pero no, la realidad es que no. Estamos más que bien, nos llevamos bárbaros, está todo hablado. Nos llevamos muy bien y, nada, si están esperando que hable mal de Nico, no lo voy a hacer porque lo adoro. Y ahora, embarazada o no, a la china se la vio con Vicuña en Miami. María Eugenia, ¿es una desmentidora serial? ¿Le creemos a la china? Bueno, ahí estaba, desmentidora serial. No, pero yo voy a explicar algo. Estas fotografías se dan como todo dentro de un contexto. Ella no viaja de vacaciones con Benjamín Vicuña. Esa es una demostración de información. Están trabajando. Ella fue convocada por el Festival de Cine por haber protagonizado Absurda. Y dio la casualidad que él también decide esa semana... Pero, qué casualidad. Tomarse vacaciones en Miami. Ahora lo llaman casualidad. Ahora, podemos entender que tal vez en el momento en el cual ella da el móvil, el intruso, se llora, se pone a llorar, se la ve muy confundida. Ella estaba desbordada por el contexto y por lo que... Y con lo de Tomás también estaba desbordada. Había un país entero condenándola. Y realmente hay que decir algo. Si sucedió algo en el motorhome... Siempre está desbordada. Si sucedió algo en el motorhome... Y esto no es el desmero de Pampita, por favor. Yo la entiendo también a Carolina. Vos entendés a todo el modo. Sí. Hay que ser más bueno. Hay que ser más benévolo. Hay que ser bueno. No, pero si sucedió algo en el motorhome, tanto la China como Benjamín estaban solos, ¿sí? Y tenían... No lo entendía así, Pampita. Y por eso reveló esos videos. Pampita todavía creía que su matrimonio tenía salvación. Pero espera, está bien, está bien. Pero es un tema de Pampita que Pampita tenía que hablar con su terafeuta. Si realmente... Pero a ver, pero si pasó algo... Le dio lugar... Si pasó algo en el motorhome, ¿por qué la China no lo reconoce? Porque tal vez no quería. A ver, fue en un ámbito de laburo. Había un montón de gente involucrada. Pero tal vez no tiene por qué aclarar en televisión. Igual pido, ¿eh? Porque no mienta, que no hable, que no mienta. Que la China, digo. Y esa relación Pampita-Vicunia... Para mí, a esta chica, si yo la tuviera al frente, le diría... La vida es una moneda, querida. Y en cualquier momento te va a tocar. Porque ya se las hizo a todas. Pero no le queda una. Con Eugenia te habló eso lo mismo. No, no, no. Sandra, pero pido, más allá de que esté ella metida. En realidad lo que pasó entre Pampita y Vicunia es de Pampita y Vicunia. No, pero para, olvidate, estamos hablando de ella, estamos hablando de ella. Esta chica tiene un comportamiento permanentemente, o sea, para mí es una traidora seriana. Ni siquiera es una traidora seriana. Pero no, no le maticemos así. No, no le maticemos así. ¿Voy a decir una cosa? Si vos sabés el daño, ella sabe. Me parece que la envidian, me parece que la envidian porque... Un acto sexual, 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 o el inicio de una relación, parece que se da cuando ambas partes consensúan que eso justamente se termine consumando. ¿Por qué le estamos estigmatizando, condenando y crucificando a ella cuando venía luz verde para hacer lo que estaban haciendo en el motor? Yo te traduzco, ellos tienen derecho a estar juntos, ¿no? Digo así, en tres palabras. Si me dejas básicamente contestarte dentro de algunas características que tienen determinadas situaciones que van desde lo absolutamente absurdo hasta cierta circunstancia que van llevando a cabo estos momentos que tienen que ver con la identidad, claramente lo que vas subiendo son estas particularidades de lo que vos estás hablando. Muy, muy claro. Te lo pregunto en criollo. Ah, bueno, bueno. Chavo. En vez de tener corazón, tiene una piedra de cemento y que siempre están con el dedito inquisidor. Nosotros. Todos. Yo estoy diciendo algo que es así, mujer contra mujer, más allá de las cosas de la China, que vamos a estar de acuerdo, digo, acá hay un hombre, me parece que tiene que ver con una relación, lo de Tobal, lo de Cabré, más allá de la China, que no la defiendo, digo, me parece mucho más traicionero Cabré que la China en ese momento. Dijo algo interesante, Sandra, que ya digo, que dijo la moneda siempre de algún momento. De algún lado huele. Que ha pasado a Papi ahora con la China. Si ella mira hacia atrás y ve el daño que generó en Tobal, por lo menos debería haber aprendido. No sé quiénes la conoces a Tobal. Bueno, no puede ser que esta chica no haya aprendido del dolor que generó en la vida. Hablando un poco, coincido, pero viste que hay mujeres que tienden a repetir este que le dice que caen en hombres, es un poco también una... Es una traidora, es una traidora serial, lo va a volver a ser un... No, pero forma parte de su personalidad. Yo la conozco desde muy chiquita. Cuando tenía 15 años, ella le hice su primera nota, hace 9 atrás. También rompió matrimonio a los 15. Y me acuerdo el título de esa nota que ni siquiera era conocida. Y era, a los desubicados les doy piñas. Con lo cual, ella demuestra que tiene un carácter fuerte que siempre está poniendo todo su lugar y va adelante. Es un torbellino, no se fija. Ella va, va, va y pasa lo que pasa. Pero pará, vos tenés que tener códigos en la vida. De la China, Suárez. Pero vos tenés que tener códigos en la vida. No importa que seas una mujer fuerte. Yo también soy una mujer fuerte. Hay que tener valores, códigos tienen la mafia. Valores. Hay que tener valores, me gusta hacer. Igual, insisto, hay que ver qué pasa por el corazón de ella. Porque desde afuera todos podemos opinar. Digo, opinamos del episodio con Tobal, en este caso lo que pasó con Benjamín Vicuña. Pero, digo, ustedes como mujeres saben lo que siente una mujer en el momento en el cual ves a un tipo y te termina subyugando y te encanta y sucumbís ante sus virtudes o los artilugios de seducción que tenga. Digo, ¿artilugia? Hay que ver qué pasó. Hay que ver qué pasó de verdad. Digo, no me parece... Yo voy a hablar de... ¿Quién se pasa solamente por esto? Hay que ver qué pasó por el corazón de ella. Te voy a decir una cosa. Para mí, cada uno... Yo tengo un montón de cosas malísimas, obvio. No te veo. Sí, estoy llena. Pero si hay algo que me pasa a mí, que me excede a mí, que me sucede... Las lolas. Sí, además, que si conozco a alguien que me gusta, al saber ella que es casado, que tiene una situación, me deserotiza. La verdad, siento eso, pero me excede. Bueno, acá dice Úrsula Vargas, primera definición de la mañana, que no saldría con casados. Un casado me deserotiza. O sea, casados no la llamen. Hay mujeres que estar casados... Casados no la llamen. Que era justamente lo contrario. Eso sería el título. Pon el que quiera. El título de pronto es que los casados no me llamen. No es el título de pronto. Sin querer, no sé. Me deserotizan los casados. Es que ya me la estoy imaginando aceitada en bikini con ese título. Sí, en cuatro patas. Me deserotizan los casados. Al saberlo, me ha pasado de que me guste alguien y de repente dice... ¿A vos te deserotizan los casados? No quiero decir una guarangada. Amor, yo los deserotizo a ellos. ¿Viste? Vos me ves a mí y volvés corriendo con tu mujer. Está Luis Fernández, mi amigo, gran fotógrafo en Miami. Luis, ¿cómo estás? Bien, buen día. ¿Cómo te va? Grande, Luis. Bien, bien. Este hombre sabe todo lo que pasa en Miami. Todo. ¿Están de novios... No, casi todo. Sí, sabés todo. ¿Están de novios Bicuñi de la China? Sí, sí. Yo lo he visto ayer empezando a cera, los abrazos. ¿En la cena? No, no. Ayer estuvieron paseando por Wingu. Y con fotos exclusivas que lo vas a poder ver en todas las revistas de Buenos Aires. Pero, ¿besándose en la calle? En la boca. No tiene vergüenza. ¿La hiciste vos, Luisito? Acá pregunta Lizy si en la boca. No, en el barrio de la boca no. No, no, no. Si besándose en la boca. No, no, abrazar y besándose. En la mejilla. Ah, ¿es la secuencia que van en bicicleta o las fotos que les hiciste son en la playa? No, pero mejilla no tiene valor. No, no, no. Lo de la bicicleta no es mío. ¿Por qué? Es de alguien que la sacó y creo que es la única foto que hay. Claro. Yo tengo mucho material de la noche del martes cuando fueron a la presentación de la película. Absurda. Y llegaron juntos y ahí les saqué las fotos. ¿Llegaron juntos, Luis? Llegaron juntos, sí. Ah, te sabés como decís vos, Dente, llegaron juntos. Ella está alojada, Luis. Luis, desmentímelo a ver si tomás hoy. Tengo entendido que ella está alojada en un importante hotel de cinco estrellas, pero que le está parando en otro lugar. ¿Esto es así? Mirá, no te puedo dar la información exacta porque si no, mañana o hoy van a estar todos los fotógrafos ahí en la porta. Así que eso me lo recuerdo. Si querés tener una primicia vos, Luis. Pero están en un buen hotel. En un lindo, pero no juntos. Pero pará, pará, pará. ¿Están juntos en el mismo lugar? Sí. Ah, pa. Bueno, y si no lo hacen para decir. Pero no están, pará, pará. Entonces no están en el famoso... No están en el departamento de Vicuña. No. Eso no es cierto. Nunca estuvieron. Ella está adquiriendo un hotel pampita, ¿no? Están muy marcados. No hay muchos. Están teniendo un look pampita. De outfit. Sí. Si hablan varios, no los entiendo. No, no, no. Pará. Y ahora, se besan en la mejilla, pero... ¿Y a vos te da la sensación de beso en la mejilla de pareja o beso en la mejilla de amigos? De pareja. Y las fotos fueron tomadas, Luis, el martes 8 a la tarde, de que es el mismo día en el cual ella niega en su cuenta de Instagram el tema del embarazo y ahí mete la cuestión del ferret. ¿A vos te da la sensación, haciendo un seguimiento, que tal vez ella puede llegar a estar embarazada, que se toca mucho la panza, está con movimientos... No, a lo mejor tiene más. Nada de eso. Nada de eso. ¿Por qué está bailando árabe? ¿Y qué nos podés contar del cumpleaños, que fue ayer de la China? ¿Pudiste hacerle fotos, viste movimientos? No, no fui a hacerle fotos. Le hice fotos durante el día. ¿Tenés fotos de ellos dos? ¿De los dos? Sí, claro. ¿De la mano? Lo van a ver en las principales revistas el martes. ¿Van de la mano? Van de la mano en muchas ocasiones. O sea, que ya ir de la mano es... Me importa todo un Pepe, que me miren por todos lados, sepan que tengo novio, ¿no? Sí, sí, porque inclusive había argentinos que se sacaron fotos con ellos. Nada más convencamos que en Miami es como estar en Chanchidro, pero un poco más top, digamos. Te ven todos los argentinos del mundo. San Isidro es más top. Igual en el caso de que ellos anden de la mano, ¿cuál es el delito o el problema? Si están solteros los dos. Sí, ninguno. Él se separó de Pampita en julio del año pasado. Por ella se separó. Se separó por ella. Bueno, no importa, pero pasó un tiempo. Están los dos solteros. Van de la mano, oficializan. ¿Cuál es el problema? Ella es una traidora. Ahora pueden. A las chicas no les quedaría claro el tema del almanaque. Parece que él está con problemita de papeles. Se les superponen las fechas. Chicos, él fue un desprolijo desde el vamos. Siempre fue desprolijo y cuña. No nos asombremos. Es de destacar el silencio de Barbie Simons en todo esto. Pobre, bueno. Y sí, porque eso, amiga, debe ser difícil para ella. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Está muy bien. Es difícil para ella. Y siempre Barbie se ha manejado con el mentismo. Yo lo dije en el momento en el cual explota el escándalo. Yo la llamé y Barbie gentilmente me respondió como colega. Me dijo, Tommy, yo te adoro, pero no voy a hablar. No me voy a hablar del tema. Y aparte le incomoda, ¿no? Porque piensa papita. Y además porque se pone el dolor por el que pasó y atravesó a mi amiga. Y se lo vio. Y lo de Nacho Viale, ¿va en serio? Desconozco. ¿Va en serio o es una respuesta sabiendo que hay fotos, Luis? No sabemos que hay fotos. A ver quién pega primero. Claro. Escuchame, Fabián. ¿Qué hace una revista si hay una foto de Vicuña con la China y Pampita con Nacho? Partís la tapa. Tapa compartida, por favor, al medio. Sería majestuoso. Si en las mismas semanas sucede lo mismo. Con esto cierro, pero paréntesis. Están en todo el derecho de rezar su vida a todos. Ojalá la haga. No, yo no hago un planteo moral. Estoy ayudando a las revistas a que vendan más ejemplares. Tienen una gran relación. La semana pasada fue el cumple de Bauti y estuvo Benjamín. Y la verdad es que se llevan súper bien. O sea que al margen, cada cual ya puede rearmar su vida. De hecho, trascendieron fotos en el colegio. Fueron el primer día de clases. Pampita y Vicuña juntos a llevar a los nenes. Sí. No, es que tienen una buena clase. Luis, volviendo a Miami. Están juntos en ese hotel de cinco estrellas que entendemos que vos no querés decir cuál es. Sí. Pasaron la noche del cumpleaños. Tengo fuentes ahí que me comentan que pasó la noche. En el cumpleaños juntos. O sea que ahora estarán amaneciendo. Acá son las 8.49. Deben estar durmiendo todavía. ¿Y qué haces que no estás haciendo guardia, Luis? Después del cumpleaños no sé. Luis, te da la sensación, y apelo a tu percepción de fotógrafo y periodística también, que tal vez la China en su momento desmintió el romance porque estaba inmersa en un contexto laboral y tal vez los directores o las autoridades del hilo rojo le pidieron que relativizara, que neutralizara un poquito el tema. ¿Te dio esa sensación? No, la verdad no sé decirte de eso porque estoy al tanto de todas las noticias que suceden en Buenos Aires, pero yo te puedo decir que ayer se los veía muy felices caminando juntos y disfrutando de un día que fue hermoso, aquí en Miami, y bueno. ¿A quién ves más liviano, Luis? ¿A quién ves más liviano, a él o a ella? Siempre hay uno que quiere lucirse más que el otro. ¿Viste que siempre hay uno que dice yo quiero mostrar qué? Y hay otro que se resiste un poco más. Como trofeo decís. Exactamente. ¿A quién lo ves con el trofeo en la mano? Lo veo más, yo hablé con ellos varias veces. Al que lo veo más tranquilo es a Vicuña. Y la China es como rehacia a la foto y habla. Pero de cualquier manera con muy buena onda los dos hacia mí, ¿no? ¿Y qué nos podés relatar del minuto a minuto en Miami? A ver, según esta seguidilla. ¿Qué cenaron ayer? Claro, esta persecución que estás haciendo. ¿Cómo nos podés contar? ¿Cómo ellos estructuran su día? ¿Qué hacen allí en Miami? No sabría decirte con la estructura, pero sé que salen juntos a pasear. Él tiene esta noche, hoy es jueves, esta noche tiene la presentación él de su película en un cine. Y seguramente yo voy a estar ahí y ellos van a estar ahí también. Así que va a haber un poco más de fotos. Bien. Bueno, Luis, veremos todo el material. Luis, insisto, es el hombre que más sabe de lo que pasa en Miami. Si Luis te dice que sí, que hay filito. No adaptamos más. Luis, un abrazo enorme. Gracias. Gracias, buen día. Chao, querido. Bien. Bueno, y nosotros hemos logrado que hable Nicolás Cabré, porque encima son todas, nuestros romances son todas figuras difíciles. No hay ninguno, viste, que habla hasta por los codos. Porque toca un copo la de novio y te hace nota, viste. Ellos son los culos. Te toca un alici. Te toca un doma. Nosotros hablamos hasta por los codos. No hay problema. Yo ya estuve llorando por todos los programas. Claro. Bueno, habló Cabré. ¿Puedo defender a Cabré? No, basta. Defender el programa. No, no. Están diciendo que es cool, que no habla, que es antipático, que es arrogante con la prensa. Hace un mes que recién está teniendo a los medios. Ese chico es puro amor. Mirá la nota, vas a ver. Bueno, puro amor. Para los que dicen que Nicolás Cabré es mala onda. Nico, Nico, Nico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te sacaste fotos con un montón de gente? Dos minutitos te vamos a robar. Sí. Bueno, uno, ¿cómo estás viviendo el éxito del Quilombero en Calle Corrientes? Hace bastante no te veíamos sobre las tablas. Este, bien. Muy, muy, muy feliz. Este, disfrutando. La gente sale contenta. Este, nosotros estamos pasando bien. Nos está yendo bien. Este, no me puedo quejar. La verdad que estoy contenta. Bueno. ¿Hablaste con la China? Se viene una hermanita para Rufi, ¿no? ¿Te gustaría, no te gustaría? ¿Qué dice Rufi? Yo no hablo de mi vida, menos de la de los demás. Bueno, te vas. Ahí está. Bueno, gracias, Nico. No, no. Nicolás Cabré, sin querer hablar de su vida privada y de, en este caso, la China Suárez. En esta lo banco a Cabré. Las productoras del programa me están haciendo señas diciendo que solo habló con Maite porque Maite es lindo. Sí, claro. Igual lo banco a Cabré, tiene razón. No habla de él, menos de hablar de otro, que en esa ya po. Él siempre mantuvo eso. No, olvídate nada. Pero a ver, me parece que siempre él fue bastante claro con esto. No es que ahora nos sorprendemos con un Cabré que no quiere hablar. Nunca habló de él y me parece fantástico que digan, menos voy a hablar otra persona. Bueno, se está empezando a andar a revelar algunos detalles de su vida privada. Bueno, hoy en esta nota no se notó. No, bueno, pero me parece que hay un gran avance que es un mérito también de Maite, que es esa cosa de empatía, que logró ese feedback, ese ida y vuelta. Le robó un beso. No, pero el pibe ni siquiera, la verdad te lo digo, ni siquiera suele mirar a la cara a los cronistas. En este caso me parece que es un gran avance. Para el tipo que no quiere hablar, no es fácil enfrentarse a una cámara. Siempre nosotros lo vemos en el lugar periodístico que te molesta cuando te responden con apatía. Pero él no trabaja en el circo rodas con él. Está bien, pero no les gusta responder eso. A pesar de eso, hace poquito se entró en el libro de Mariana Fabiani, reveló algunos detalles, hizo declaraciones en las revistas hablando de cómo era él como papá, la relación con Lachina Suárez. Va a haber gente que hable de su vida privada. Es un gran avance, vamos de a poco. Bueno, da la casualidad que igual justo tenía que promocionar la obra que protagoniza. Bueno, que utilicen eso como recurso, está bien. Pero de a poquito es como que van filtrando algunas cuestiones. ¿Qué tendríamos que decirle para esos que hablan de su vida privada en los medios? ¿De los que hablan o de los que no hablan? Sí, de los que hablan. Está mal, no hay que hacer. Está muy mal, está muy mal. Luis y yo estamos en contra. En contra de eso. Los dos. Pero Paul, sin querer, le debe molestar un poco, porque se está refiriendo a su ex esposa, en todo caso, cuando dice, no hablo de la mía, menos de la de los demás. No es solamente la de las demás. Está dando a entender que son pareja. Claro. Cuando dice de las de los demás, está dando a entender que Vicuña y Lachina son pareja. Sí. Yo creo que el momento más rípido que tuvo con la prensa fue justamente en todo el episodio de Marigenia Tobal y Lachina. No, porque estaba inmerso en un escándalo. Otro con problema de papel. Sí, sí. Pero bueno, después se relajó un poquito más. Me parece que ahora está como mucho más relajado. ¿Y si te calienta un tipo como Cabré o no? Ay, me encanta. ¿Sí? Yo a full, yo saldría. Mirá, en la primera que se me hace el canchero que no quiere parar de dar una nota, lo boxeo ahí delante. Bueno, señores y señores, Lali habló de la China y de Vicuña. ¿Y qué tiene que ver? Ah, porque Lali trabaja con Vicuña en la película. Y era compañera de la China. ¿Ves? Ahí tenés lo contrario a Cabré. Ah, en el original en compañera. Casiángel, pero diciendo chiquitita, vienen de larga data. Claro. Lali está grabando Perseguidos, que es la nueva película que se tiene en julio de este año. Con Vicuña. Es protagonista con Benjamín Vicuña. Y aparte son amigos. Bueno, ahora te cuento. Claro, el peligro es que una vez que termina Vicuña de salir con la China Suárez, chau y se enganche a Lali. Claro. ¿Por qué no llamamos a Mariano Martínez para hacer el libro? Bueno, arrancó. Lali que habla de varias cosas. También habla después de los bichos, Lali. Sí. Comenta la historia de los bichos, que eran más que uno. Que no te gusta conmigo. Sí. No, no, de muchos bichos. Se comió unos guantes. Dale, Lali hablando de la China y Vicuña. Estás interrogando Permitidos con Benjamín Vicuña. ¿Cómo lo viste a Benjamín? ¿Lo viste enamorado? Hoy está saliendo una tapa. No, vos te vas a preguntar esto. No, te estoy preguntando de verdad. Hoy está saliendo una tapa, ¿cuál es la relación que tenés hoy con ella? ¿Cómo lo viste a Benjamín en estos días? No, bien, no. Bárbaro, bárbaro. ¿Buen compañero? Sí, divino. Le puso mucha onda a todo, mucha propuesta. Vino muy contento, posta, a filmar esto. Lo vi muy bien filmando. Filmé un par de días nada más. Nos quedan, la otra semana filmó con él también. Y genial, ¿no? Re buena energía con el equipo, todo. La pasamos bien filmando. ¿Con la China tu relación hoy? No, no la veo mucho, la verdad. La quiero. Tengo mucha historia con la China y siempre que leo algo sobre ella o sé que le está yendo bien o todo, me alegro profunda y honestamente por ella. Siempre, cada tanto, le pregunto cómo está Rufina, que obviamente es lo más importante de su vida. Y la quiero, a la China la quiero mucho. Pero no estoy tanto en su cotidianeidad ni ella en la mía. ¿Le preguntaste si está embarazada? No. No, pero creo que no, ¿no? Lali no le gustó la pregunta. No, y te digo un dato más. Dicen que la primera semana de grabación de Perseguidos, Mariano pasó a buscar a Lali y comieron los cuatro juntos en un lugar en San Telmo. Mariano, Lali, la China y Benjamín. Por ende, por ende, ese fue un rumor muy fuerte, tal vez Lali estaría como... En cuatro meses están comiendo los cuatro. Haciendo la gama la mía. Sí, tal cual. Es así. Y hagamos esa tapa. Ya está. Ese tema. Son remontañas rusas. Otros rumores decían que Mariano Martínez había ido a marcar territorio. Claro. Porque viendo esta historial amoroso de Vicuña y ahora sabiendo que iban a hacer la película juntos, fue... Mirate. Y quiso decir, bueno, ella es mía. Ahí estamos. Pero sí comieron los cuatro, ¿eh? Lali o mía. Y comen bien los cuatro. Las dos cuatro. Son de buen comer. Bueno. Y Lali habló de Lali ahora. Sí, claro. Y de... Si Mariano Martínez le propone casamiento, que le voy a decir que sí. Oh. ¿Sabés qué? Como si lo hubiéramos dudado. Dale. Sos una estrella musical en crecimiento. Muchas estrellas en crecimiento no pueden tener una relación constante con una persona. Bueno, no sé, Mariano ya tiene como su vida realizada, tiene dos chicos. No sé si lo charlaron, no lo charlaron, cómo van a seguir la relación, porque vos seguramente tenés giras, tenés que irte mucho tiempo. Sí. No sé, se habla de irse a vivir juntos, de tener una familia, porque seguramente tiene otras propiedades. Sí, por supuesto. Todos los temas que surgen en cualquier pareja surgen. que si queremos vivir juntos, que si queremos vivir juntos, si... Por supuesto que como novia me preocupo también por el hecho de no estar tanto, pero él también es una persona súper ocupada, capaz no cosas que son públicas, pero hace de todo. De hecho, como vos bien dijiste, es padre de dos niños, así que tiene mucho que hacer. Tenemos ambos la vida muy ocupada, pero cuando estamos juntos está buenísimo y elegimos disfrutarnos. Yo no hago mucha futurología, la verdad, normalmente. Entonces, vivo el momento, yo estoy muy bien con él. Lali, hablabas de los chicos de Mariano. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con la exmujer de Mariano y nos dijo que los chicos te quieren mucho. Entonces, ella, sabiendo eso, para con vos estaría todo bien. ¿Cómo te llevas vos con los chicos de Mariano? Súper bien. Son divinos. Divinos. Los han criado muy bien. Son divinos. Muy educados. ¿Con Lali o con el personaje también se... No, Lali. ¿Sabés qué? Sí, entiende perfecto, Esperanza, todo. Olivia, fanática absoluta de la novela, todavía la mira por internet. Posta, le encanta. Pero yo soy Lali para ella y sabe perfecto que yo tengo mi proyecto musical, le encantan mis canciones, escuchamos todo. No, se copa. En un momento, el padre de Violeta dijo que vos querías ser Violeta y eras Lila. ¿Qué color serías? ¿Rojo pasión? Yo soy rojo fuego. Naranja en realidad, no hay fuego, es naranja. ¿Por qué? Porque vivo todo muy intensamente, todo lo que me pasa. No soy tan clarito, no soy un color tan clarito. Viene Mariano esta noche y te dice estoy enamorado de vos, vámonos a vivir juntos, casémonos, te quiero desposar. Ah. Hoy te lo dice. ¿Qué le decís? Que sí, bueno. ¿En serio? Sí, pero ¿para qué? No, que no sabés, para casarse. sí, hoy, bueno, si estás enamorado. O sea, te pide casamiento hoy y le decís que sí. Sí, sí. Después del 18-19. Después del 18-19 porque tuve un par de cosas que hacer. ¿Qué? ¿Dali, qué pensás? Sí, naturalmente, no ahora, por Dios. Bueno, bueno, ahí estaba toda la explicación del aire que ya ven con los chicos. La verdad que la ex de Mariano Martínez... Juliana Llambroni está de novia. Está de novia. Contador 39 años de un importante estudio contable, lo presentó la mejor amiga del secundario de ella en común y ya parece que se conoce con Mariano y hay muy buena onda. Bueno, ahí todos contentos. Ay, qué rápido todo. Protege a tus hijos del peligro de los mosquitos. Llegó un revolucionario biorepelente, el único formulado para bebés y niños que repela el mosquito portador del virus del dengue. No tóxico y sin insecticidas no genera resistencia. Zona Libre de Mosquitos cuenta con estrictos estudios de eficacia que comprueban que a diferencia de los repelentes tradicionales mantienen el 100% de efectividad por más de 9 horas. Encontrarlo en spray para chicos de 2 a 14 años sin crema para bebés. Hay stock en todas las farmacias Zona Libre Naranja es totalmente diferente Mosquitos de Verdad. Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, muy bien. Con nosotros la señora Alicia Taglani. Acabas de llegar a Nueva York, ¿no? Sí, acabo de llegar a Nueva York donde estaba haciendo una gira. Debí sacar los pases. Llegué el lunes. Llegué el lunes. La verdad que la pasé bárbaro, bárbaro con todo. ¿Cómo te fue la temporada? Muy bien, muy bien. ¿Te faltó un motorhome, una manta de Nepal, un poco de pas? No, no me faltó nada. Hice de todo. En el medio me separé, viste, medio difícil. Fue mucho, ¿no? ¿Cuántos años juntos? Trece. Muchísimo. ¿Cómo estás? Pero fue segunda vuelta. Segunda vuelta, es verdad. Es que las segundas vueltas nunca funcionan. Ay, no me digas así. Yo me había quedado enganchada. Sabelo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Mira, en realidad la primera vez que nos separamos me había metido los cuernos. Sí. Y bueno, yo por supuesto. Y fue una amiga tuya, fue, ¿no? Creo, una conocida tuya. Conocí. Ah, muy fuerte. Mensajes de por medio. Ojo que está hablando de su vida privada. Y la verdad es que yo, viste, quedás, estaba flaquita como nacimos, estaba depresiva, lloraba todo el día. Me la pasé un año casi así, muy mal. ¿Esta chica con una de los mensajes era conocida o amiga tuya? Era conocida de un lugar donde frecuentábamos, la primera. Entonces, yo, viste, todo mal, mal. Y te juro que pensé que estaba enamorada, sufrí. Y sí. Quiero saber, Lizzie, en el momento que encontré esos mensajes. Ay, ¿sabés cómo fue? Quiero ver la reacción. Mi amor, porque yo tengo la histeria de las mujeres con la serenidad de los hombres. Es una mezcla rara, Genial. Pero aún así lo perdonaste. Encontraste los mensajes. Porque lo agarraste un fragan. Pero en el momento riboleaste algo. Pero tres años. Cenicero con la cabeza. Vamos por orden. Tres años estuve charlando sobre el tema. Cuando te enteraste de los mensajes, ¿qué le tiraste? No, nada, porque cuando yo me descubro así, él viajaba todos los días durante ocho años, toca la trompeta. Es músico. Claro. La toca bien. Te lo juro. Es trompetista. Es trompetista. Todos los años. ¿Es muy bueno tocando la trompeta? Sí, muy. Entonces hay que romper esa trompeta. Y me viajaba todos los días a una sala de ensayo que quedaba en la zona oeste. Por lo cual, y todo el tiempo eran esas relaciones, viste, que hablás por teléfono. Recién empezaban los celulares que tenías libre con el número que vos elegías que llamabas. Así que desde que subía al tren hasta llegar a donde vivíamos en Barrio Norte, hablamos todo el tiempo por teléfono y durante ocho años. Pero de charla, de fuego, qué sé yo. Escucha. Con la trompeta. Claro, él venía con la trompeta. Pero ahí no sospechabas que ya le tocaba la trompeta a otra. Nada. Ocho años de relación y me tiré a la trompeta. Un día, yo nunca me había dado cuenta, un día estoy, viene él en el tren, empezamos a hablar y yo, bueno, venís, bueno. Y había ruido de tren. Claro, sí, estaba en el tren todo. Y me dice, estoy viniendo de ahí, ¿cómo? ¿De dónde voy? ¿Querés que venga? Llego, no, no salís de ahí. Sí, no venís de ahí. Y empiezo, ¿de dónde venís? ¿De dónde venís? Y adiviná cómo me di cuenta, porque en ocho años, en el tren que él tomaba siempre, nunca había escuchado un vendedor ambulante. Fuerte el aplauso. Y de repente, ese día, escucho que de fondo dice, escucho que de fondo dice, es un stocker cereal, ¿eh? Un mes, metita, tres por dos pesos, dos por dos, dos por dos, y venía de otra zona. Ahora, vos tu instinto femenino lo tenés a flor de piel, ¿eh? Y me volví una hack, yo acá estábamos cenando y yo le revisaba el celular mientras comía, me no se da cuenta. Stocker. Y ahí me di cuenta que tenía que cortar la relación. Estaba, me estás engañando. Estaba volviendo loca. Pero ¿era con otro o con varias? No, en ese momento con un. ¿Con esta puntual que dice Jessica? Sí, con esa la primera. Sin embargo, después volviste. Volviste después y volviste a tener la historia de amor. Claro, porque después yo comprendí un montón de cosas que tienen que ver con lo que, a veces hay que conocer las historias de los demás, ¿no? Pero él es un chico bueno solo, que no tiene familia y de repente la familia para él no estaba, estaba experimentando, quería una familia convencional, mamá, papá, o sea, quería formar su familia, cosa que conmigo no iba a poder porque yo justo estaba en mi mejor momento, no iba, no quería desfigurar mi cuerpo antes de desembarazándome. Y todos escuchando a ti, entonces él como que necesitaba, necesitaba en un momento estar con una mujer que nació mujer, ¿entendés? Quería formar una familia y él, entonces yo en el fondo en estos tres años que estuvimos separados yo terminé como comprendiendo esa situación, o sea, me parecía lógico y entonces después cuando él se separa de la chica con la que tuvo a Matilda que es su hija, la más chiquita, claro, él se separa y empieza a llamarme todos los días, pero yo en esa, cuando yo me metí en los cuernos, yo en un momento, también en guerra, me llamaban a pía, yo le decía de todo, ella me decía de todo, yo el doble, imagínate yo. Ay, Dios. Una novela, Teresa Visconti de una novela de todo, le decía llamar. ¿Y por qué decís que volvieron? Y porque yo comprendí esta situación, ¿entendés? Yo dije, bueno, el chabón se dio cuenta que yo primero porque estaba súper enamorada, cuando él se va, me deja, yo estaba súper enamorada y de repente, cuando tengo la posibilidad de volver, yo primero, no, 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 no puede ser, no puede ser, hasta que un día me desperté y dije, ¿por qué no? Si total, cornuda voy a hacer con uno nuevo o quizás yo lo voy a hacer cornudo, ¿entendés? Es que hay una amplia mirada el tema. Absolutamente de acuerdo. Esa mirada. Esa sí, si tenés razón. Entonces dije, ¿por qué no? Que sí, que es verdad, está bien, si lo quieres perdonar. No, 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 esa parte no. No dijiste. No, la segunda parte de la frase. No dijiste eso. La segunda parte de la frase. La segunda parte de la frase. Es verdad, si te quieres meter los cornos te lo van a meter igual. Claro, y puede ser el nuevo no importa que sea. Además, está sobrevaluado esto del sexo y de ser fiel y todo el cuento. Sin embargo, la que puso el punto final fuiste vos. Pero al segundo día que volvimos, yo sabía que no estaba enamorada. No, y hay un hijo como de venganza porque recién dijiste, volví y quizás lo hacía yo cuernudo a él. No, si. Había un hijo de venganza. Pero cuando yo me pongo, pero no era por venganza. era como tener más. Yo le digo una cosa al padre Tommy con lo que está escuchando que está desesperado. se quiere retirar el padre Tommy. Es locura. El amor donde quedó. Ese atisbo de venganza. Pero no tenía que ver con la venganza, tenía que ver con algo que yo creía que era amor con él. No, jamás. ¿Te he visto oportunidades? No, jamás. Y sí, también uno en esos tres años. Pero yo, lo que pongo que, como dice por ahí, inconscientemente puede haber algo de venganza, no digo que no. Pero en realidad lo que yo pensaba es que al él ser el hombre de mi vida, según mi historia, cuando nos habíamos periódido hace tres años, dije, ¿por qué no voy a volver con él? Si él ha sido el hombre de mi vida y yo estoy enamorada de él. Es que te cuesta enamorarte a vos. Sí, mucho. Y por eso fue. ¿Y cuánto influyó? Y bien volvió al segundo día y me di cuenta que no estaba enamorada. ¿Cuánto influyó el hecho de que te diste cuenta? ¿Por qué te diste cuenta? Y porque enseguida me di cuenta que yo había quedado enganchada con la otra historia. Claro. No con el actual. Y estaba en otro lugar. Y estaba en otro lugar. Era otra versión. Era otra versión. Y ahora, cuando volviste, ¿no volvió a pasar lo mismo? Sí, ¿De engaños o algo de eso? No. Nada, solamente, te juro, yo trataba de sobrellevarla adelante, de pilotearla, porque es un hombre que me conoce mucho. Siempre, viste que yo siempre ando lamentándome por todos lados que la familia, que todo el cuento y todo. Entonces, realmente, él es una de las pocas personas que me conoce desde siempre o desde hace mucho. Ocho años. Entonces, yo sentía que poco a poco fui perdiendo mi esencia, más allá de lo familiar, ¿entendés? Alguien que me conozca desde cero. Ah, bien, Lizy, pero vos cambiaste mucho. Claro. Claro, pero no lo sabés. Sos famosa, sos una mujer muy reconocida en el medio. Y él no sentía que creciste y él quedó como en el mismo lugar. Me parece que si él hubiese quedado en el mismo lugar, me parece que los dos evolucionamos, porque si no, yo seguiría en el mismo lugar. Si él hubiese sido el mismo, estaba en el mismo lugar. El punto es este, cuando vos lo conociste a él, eras una persona que ayudaba a Viviana Canosa, tenías tu progría. mucho antes. Mucho antes todavía. Bueno, de que es a Lizy a la Lizy de hoy, vos sos una figura pública, querida, reconocida, vas caminando por la calle. No es lo que... No. No, no, claramente. Y él también a su manera o en su vida evolucionó. Entonces, ya el tema de muchas veces de la muerte tiene que ver con enamorarse a destiempo. Claro. ¿Viste? Y es lo peor que sucede. Igual te quiero contar una cosa, Fabián, que es una intimidad. Ella lo dejó malherido a Lucas porque, te digo esto, cuando se separan... Ay, aclará, por favor. No, ¿Cómo que aclará? No, te quiero contar. Este verano yo estaba cubriendo la temporada en Carlos Paz para pronto y cuando se separan hablábamos con Liz y todo y Lucas me empieza a mandar mensajes privados por Twitter preguntándome específicamente la noche de los premios Carlos en la que Liz estuvo nominada y ganó. Entonces, yo iba relatando por Twitter el minuto a minuto de las nominaciones y él me decía por favor, contame ¿cuándo viene Liz? No lo podía ver por Twitter. Cuando ella gana y yo le mando un mensaje privado a Lucas y le digo ¿Ganó Liz? Él me responde no, boludo, no lo puedo creer, estoy solo acá en el departamento llorando, no voy a creer lo cortó ella pero él estaba triste y decía tengo ganas de abrazarla quiero compartir este momento y estoy solo en Buenos Aires llorando de emoción. Entonces yo dije qué fuerte esta historia y cómo quedó enganchado. ¿Y qué relación los unes? Amor. Bien, seguimos hablando está todo más que bien de hecho ayer fuimos ¿Hay Tachangos o no? No, nada, estrictamente amigos. Amigos, tampoco amigos pero se conocen. ¿Cómo se sentaría verlo a él rearmar una pareja? Me encantaría. Me encantaría. Ah, son hermanos. Ah, ya está, ya te pasó todo. Claro, me gustaría que sea una persona feliz, ¿entendés? Ese es el cálculo que hacen las mujeres. Las mujeres cometen un error con respecto a los hombres porque ustedes creen que si un hombre está con otra persona es porque ya no, el hombre es más... No, no, no. Pero ella dijo formando una pareja, ya armando una historia. Estar con otra persona vos sabés que a mí no me importaría mucho. Ni si. Dice, pará, te quiero preguntar algo. Fantasiaste cuando volviste con él con tener la foto familiar que tiene Florencia de la B en algún momento. Digo, remotamente, yo sé que vos sos más práctica y que tenés como otras. En realidad, sabés lo que más, lo que más me gusta de lo que muestra Flor, o sea, de lo que más le envidio, digamos, es el, como el tiempo, ¿entendés? Una relación a la distancia. O sea, eso también, vos sabés que sin querer, cuando llega el momento de tomar la decisión de separarme, a mí me pesaba un montón porque yo tengo un montón de prejuicios conmigo misma. Siguiendo la pregunta de Sandra, ¿fantasías con criar chicos? No, 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 salvo que sean, yo siempre me imagino la tía Traba de los hijos de mis amigos, nunca me imagino a mi madre. ¿Cambiaste un pañal alguna vez? Sí, obvio, claramente. Es que no tengo dudas de que sería una buena madre, ¿entendés? O sea, la foto de Flor familiar, no. Pero que te freno. Yo creo que culturalmente no estoy preparada. ¿Vos misma? Yo misma, porque cómo me eduqué yo, o sea, pero decís que vos misma tenés prejuicios de vos. Yo tengo mismas prejuicios, pero cómo me eduqué. ¿Qué tiene que ver con qué? Pensá que yo soy una chica trans desde los 13 años, yo a los 7 años ya sabía que quería ser Carla María. ¿No es de novia? Nunca. Nunca. Es más, me daban piquitos con mis amigas en Adrogué, pero yo me daba piquitos, pero no porque quería aparentar algo, recién se empezaban a, las chicas se me daban piquitos entre ellas a calentar a los tipos de los bolichos, ¿entendés? Y yo creía que yo me besaba con una amiga y los chicos se volvían locos y los pibes decían hay que ser maricón para besar a estas minas, hacerse putas. Claro. Pero no, los prejuicios, perdón, y los prejuicios tienen que ver con esto. Yo ni de chica, desde los 13 que soy chica trans, mi familia me ha comprado ropa de mujer desde siempre, desde la primera vez que yo le plantee, o sea, soy una persona Mi familia te acompañó muchísimo, ingenios, y no es que estoy hablando que mi mamá era pedagoga y mi papá era ingeniero agrónomo, ¿entendés? Mi mamá no tenía segundo grado y mi papá no tenía de sexto grado, pero era pur amor. Quieren poner en el grafo la palabra Flor de la B, por tercera vez, si la foto familiar de Flor de la B, no te gusta, no estás de acuerdo. No, yo. ¿Esa para ella? No, con ella digo, vos. No, no, no me veo. No se ve como Flor de la B. No quiero decir que, no quiere decir que... Para que te lo saques de contexto, espera, no me veo como Flor de la B. Claro, buenísimo. Sacala de contexto, claro. Está bien sacada de contexto la frase. No, no, no. Así se hace un grafo, digamos. Claro. ¿Pero te choca verlo? No, para nada. Porque no estás de acuerdo. Porque no estoy de acuerdo. ¿La odiás? La detés. ¿Por qué? ¿De cuándo la odiás? Pero hablo por los prejuicios que ella misma dice tener mucha y de... ¿Eh? Son míos. O sea, yo nunca cargo con la mochila de los demás, ¿entendés? Ni tampoco exijo que los demás lleven mi propia mochila. Yo me la hago cargo yo. Igual yo me quedé con una frase. Y tiene que ver conmigo. En un punto envidio esa familia sostenida que tiene el tiempo, ¿no? ¿Sabés qué? El mensaje, cuando... Eso lo iba a decir ayer. Pero solamente de eso con toda la... Porque sinceramente son tan unidos ellos. Claro. Cuando yo tengo que tomar la decisión, decía, ¿Sabés qué me pensaba? Yo hasta dentro de todas las cosas que me pensaba que el amor no sentía era decir, ay no, ¿y ahora qué dejo? Porque, o sea, vuelvo, me separo a los dos meses como si nada, ¿entendés? Entonces ya me imagino traba, viste que no podés sostener una vida, que no podés... Y después, yo primero con toda esa relación, la lisa y traba con lo que recibe la gente de mí en la casa. Claro. Y después de dos o tres horas o dos días o una semana o lo que me lleve, recién digo, pero esto me pasa por persona, no me pasa por traba. Claro. Y eso es lo que tiene que entender la gente. Pero es un proceso que tiene que ver con mi propio... Hablando de procesos, Lizy, ¿cómo crees vos que, justamente usando como disparadora flor de la ve, ¿no? ¿Cómo crees vos que una mamá travesti debería explicarle a una mujer, ya tienen documento de mujer, a sus hijos el día que crezcan, su condición? Mirá, la verdad es que no tengo ni idea, pero creo que no... no hay cosas que como nenes naturalizamos todo el tiempo. Me parece que no necesitan explicación. Lo que necesitan son herramientas para que ellos sepan, es lo que yo hablaba en un punto con los... le decía de las hijas, de la nena de Lucas, le decía, no la obligues a que ellos, a que ellas tengan, lleven un escudo para defender nuestra relación. Nosotros tenemos que acompañarlas para que ellas formen su propia opinión y ellas, con nuestra relación, hagan lo que ellas quieren. Si no quieren defender, si están de acuerdo, mirando hacia el futuro, tengo acá la formación de Unión de Santa Fe. Sí, ah, tráemelo, ya sé. Surbrigen, juega de cuatro. ¿Te llamaron? ¿Lo llamaste? ¿Hablaste con él? Sí, claro. ¿Buscas la foto de Surbrigen? Es un rubiecito, muy pintón. Pero puede ser su abuela. No, no sé. Y Lizy, ¿él sabe ya que le tiraste los galgos? Sí, obvio. Y salía a la cancha y le decían de todo, le invitaban de todo, pobre. Ay, no. Lindo, el ambiente del fútbol que están en... Claro. No, para, yo siempre me pongo a pensar. El ambiente tan abierto del fútbol. ¿Viste que yo estuve en el bailando el año pasado y viste que cuando vos estás ahí en los pasillos y dices, ah, esta está porque sale con... Esta está porque sale con... Esta la metieron porque está... Todo el tiempo uno escucha en la calle, y yo digo, pobre el chabón que dice, Lizy está porque... Por la artritis, a tu top de caliente, el primer sobrecito para disolver en agua caliente, especialmente formulado para tratar de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, un poderoso energético antiinflamatorio que calma tus dolores y que empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Y para los calambres, Arthros Top Calambres, con extracto natural, lebanana, magnesio, calcio, potallo y vitamina E, que te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un jugo y vienen sobrecitos. Para tus calambres, Arthros Top Calambres, para calmar tu dolor, Arthros Top Caliente, tu medicamento de confianza. Bueno, tenemos la foto, a ver, de Zurbrigen, chicas, a ver qué opinan ustedes. Juega la reunión de Santa Fe. Está buena, está fuerte. Para la de Rosa soy yo, ¿eh? Está bien, es pintón el chico. Es divino. ¿Hablaste con él? Sí, me da muy... ¿Cuántos años tiene? No es muy nene, pero es muy chico. Vino a verme al teatro con su familia, con su mamá. Una buena tiene. Una buena. ¿Tiene? No sé, pero 26. Me da criatura, ¿eh? sí. Está chiquitito. Debe ser lampiño. Me da lampiño. ¿Y qué importa? ¿A favor o en contra? A mí que me dé. en el programa hablamos tantas cosas. ¿Está buscando un nuevo novio? Sí. Ahí decía, busca un nuevo novio. Ya tengo. Ah, ya. ¿Cómo que ya tiene? Qué soltudas que son algunas, ¿eh? No, ahora queremos saber. ¿Qué soltudas? Entendí otras cosas. ¿Es doma? No. No, no, nosotros nos conocieron. Nosotros no. No estamos con 12 años, pero todavía no. Como nos conocimos, no podemos romper. Cuando estuve, para, una vez, no podemos romper. me llevaron al programa de Santi, me llevaron a Infama cuando hacía Santiago Infama y estabas en pleno auge. Sí. Me pusieron al nadador, ¿cómo se llama? Miolán. Miolán saliendo con una zunga todo marcado, hermoso así del agua y me ponían tu foto. Y decía, si tenés que elegir, tenés que elegir a Miolán, y yo obviamente quería elegir a Miolán, pero me dijeron que la producción dice, decí Fabián. Decí Domo. Y yo, con todo el dolor del alma, dije, me encanta Fabián. Bueno, querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día de dormir en un colchón Canon, porque cada día de dormir da confort y que le dan todos sus modelos. Canon es el colchón de los argentinos, nuestro colchón, mirá. ¿Perdón? ¿Qué decían? Me perdí. Del metro. Del metro, perfecto, del subte, perfecto. Bueno, ¿te pasó de que vas a hacer un programa, no entras, no entras, no entras, estás esperando, esperando, te pudrís y vas al control y decís de todo al productor? No, nunca. Eso también me enseñó Del Moro, siempre me dice, en este medio que se enoja, pierde. Así que yo me bajá, me voy. ¿A ustedes les pasó? Sí, a mí me pasó de verlo. ¿A vos te pasó de, che, no me ponés al aire y me pudrí? Estás loco. Pasó con la amiga de Martina Mestoy. Pagame el taxi, me voy. Acabamos de romper mi relación con Escudero habiendo dicho eso. No, venía mañana, fue lo que dije que está Mestoy, acá no viene más. Silvina Escudero, ayer protagonizó un episodio insólito, estaba Marina Abrey conduciendo Bien de Verano. Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día, Fabián, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Bueno, te pasó de todo sin Ángel y sin Tahuada. Sí, se fueron los chicos de vacaciones, bueno, Ángel ya vuelve a partir del lunes y bueno, esta semana me quedé yo haciendo el programa y sí, ha pasado todo, igual en la historia de BDB en estos nueve años ha pasado siempre de todo y bueno, ayer me tocó estar a mí al frente del programa mientras Silvina se enojaba porque bueno, primero la enojó un graf, en realidad la enojó el graf que estaba y luego, bueno, develó que había ocurrido algo, fuera del aire que tenía que ver con que ella no tenía ganas de esperar para aparecer en el bloque que le correspondía y se quería ir. La verdad es que yo no presencié la situación pero bueno, sí por supuesto tengo campana del productor ejecutivo y del control que estaba de testigos. Vamos a ver lo que pasó y lo contás, dale. Dale. ¿Está de novia? Sí, ¿está de novia? Sí, estamos de novios. ¿Es este? Está de espaldas. No se le ve la cara. ¿Es este el hombre? Justo me viene bárbaro lo que quiero decir. Ahí en el graf dice uno más y van. Este acá, Marían, porque adoro a Ángel, lo sé, son muy amigos. a Mirti, la producción, todos los chicos, los cámaras, los microfonistas, vos, todo. Pero quiero hacer un paréntesis y decir que Mariano, el productor ejecutivo de este programa, es un maleducado, no sabe tratar a una persona y menos a una mujer. ¿Por qué lo decís? Es un irrespetuoso total. Ahí está Ponchame, Mariano, que sos el ejecutivo acá. Te digo, aprendé a tratar a la mujer, lo estoy hablando con los superiores ya del canal, de Mada Sin Todo. Besito para vos, ejecutivo, ordinario. ¿Por qué lo decís? No sé qué pasó, pero... Con él, ya está, era solo para decírselo como me echó de descontrol, no se lo pudo decir en la cara, entonces lo digo acá que es un ordinario maleducado. te digo, bueno, lo conozco Mariano hace muchos años, yo sé que tuvieron una... porque vos querías entrar en el bloque anterior y como el polaco se tenía que ir, yo lo prefería hacer antes, en realidad fue una decisión más mía que Mariano. No, no, no tiene que ver con eso. También le molestó el Graf. El Graf que pone Iván. No sé, mi amor, ¿con cuántas mujeres vos te acostaste? No sé, el productor... Ay, me veo obligada a decirle a Mariano que se siente como buen testimonio. No, no, pero quiero decir que era... Vamos a tu romance. Es que voy a ¿qué Graf mala onda? Dice, no sé qué, Iván, no sé, tengo 32 años, estuve con diferentes personas y ojalá sea él la persona con la que sigo estando para... Porque voy al Grafa que decía... Pero sí, gracias a Dios conocí un montón de personas en mi vida. Y este hombre te enamoraste. Y hacen que yo aprenda y que cada vez sepa más qué es lo que no quiero en mi vida. Yo lo conozco, no sé, lo mató. Acá me parece que hay un sindicato de productores ejecutivos que está en contra de Silvina Escudero, habló en comunicado. Pero además, que estupe... Repudiando los dichos de Silvina Escudero. Pero qué pasó, Mariana, para tanto enojo. Mirá, sinceramente, lo que ocurrió, por supuesto, yo estuve informada cuando termina el programa. Lo que ocurrió fue que Silvina había llegado al programa, como llegan todos los invitados, a partir de la una del mediodía, junto con Vanina. Ella, evidentemente, se ve que quería entrar, apenas llegó, ya quería estar sentada. Y bueno, el programa, como ustedes bien saben, hacen todos los días un diario, saben que hay una rutina, que hay un armado, que no solo la decisión recae sobre Mariano, que es el productor ejecutivo, sino, bueno, también es consultado conmigo y con el resto del equipo. Por lo tanto, el programa estaba organizado de tal manera que el último bloque iba a ser con Silvina y con Vanina. Y te diría que en un punto hasta esta decisión fue un poco mía, porque Mariano me consultó. Bueno, querés que ponga todo juntos. Estaba el polaco también, que se tenía que ir más temprano. Así que yo le dije, no, no, vamos a hacer primero el bloque del polaco y después, mejor incluso, para darles un destaque más importante, que estuvieran las dos ellas juntas, hablando, obviamente Vanina sobre su maternidad y Silvina, bueno, porque presenta oficialmente a su nueva pareja. A mí incluso me pareció mejor para ellas tener un bloque solo donde hablábamos específicamente de sus historias. Pero Mariana... Y bueno, se enojó. Mariana, Mariana. La realidad esa se enojó, fue hasta el control y dijo, sí. Mariana, tomás hoy, tomás hoy. Decime. Yo sé que estás entre el espal y la pared porque él no deja de ser tu ejecutivo, pero quiero aclarar algo. La cara visible de un programa es el conductor y la cara invisible es el productor ejecutivo. Evidentemente, si Silvina hace esta catarsis al aire y se enoja del modo en que se enoja, cuando Silvina es muy respetuosa del aire por lo general, es porque recibió una respuesta desagradable y descortés por parte de Mariano Jordán. Mirá, yo te quiero decir primero, con Mariano trabajamos juntos en el programa hace nueve años. Es un excelente compañero, no creo que le haya faltado el respeto para nada. Lo que sí creo y lo que sí creo no y lo que sé que ocurrió es que Silvina, a partir de que se enoja porque no sale al aire, va hacia el control, interrumpe el momento del control, donde hay seis testigos, además de Mariano, que corroboran esta información, que lo que me cuentan es que ella entró y dijo, ¿entro ahora o me voy? Entonces, Mariano, que está al frente del programa, viendo que está ahí, va hablándome a mí por la cucaracha, resolviendo qué vamos a hacer en el bloque siguiente, digamos, como cualquier ejecutivo mientras está en el aire de un programa, se da vuelta y le dijo, bueno, anda yendo. Eso fue todo y creo que tal vez ella se sintió herida porque la respuesta fue, bueno, anda yendo. A ver, tenemos la... Una cosa así, o sea, para más o menos y tal vez ella vivió eso como una falta de respeto, pero quiero decir esto, yo la comprendo y entiendo que ella puede enojarse, ¿por qué no se va a enojar? Ahora, que lo haya expuesto al aire de esa manera es lo que yo no comparto, me parece que expone algo que tiene que ver con un hecho, digamos, personal que no entiendo por qué lo quiso exponer, está bien, la enojó luego el Graff, entonces ahí se brotó y bueno, pasó lo que pasó, pero no creo que Mariano haya sido un maleducado con ella y en todo caso se podía resolver pidiendo unas disculpas, ella diciendo, bueno, disculpá que te interrumpí así el control entrando como entró, que me dicen que entró de manera bastante fusiva y tal vez Mariano después le decía, bueno, discúlpame, te contesté mal o no como correspondía porque vos entraste de este modo, estas cosas se resuelven con unas disculpas y bueno, no pudo ser de esa forma porque se expuso al aire. ¿Y a vos Mariano no te pareció grave el Graff? ¿No te parece grave el Graff? ¿Cómo? Desatinado. Desatinado. Sí, desatinado. El Graff, el programa se caracteriza hace muchos años por tener Graff que son así como un poco irónicos, no, 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 no es puntualmente ayer y por Silvina, habría que, es más, en alguna época, no sé si bendita Beto Cacela no hacía informes específicos sobre los Graff de BDB. O sea, hay que recordar que tenemos un poco de memoria. Siempre se caracterizó por los Graff. que tenemos los tweets de Mariano Jordán, de él se trata, hoy Silvina Escudero me exigió que la ponga ya al aire o se iba, le dije que vaya, pidió al aire de BDB que me echen, mi hija llamó llorando. Fuerte. Eso fue otra cosa porque sobre el final del programa ya había pasado este episodio. Sí. No, termino, dice Silvina Escudero dijo al aire que su padre es maltratador y maleducado, mintió, no acepté su imposición, hay un control de testigo. Fuerte, ¿eh? Ahí se refiere a estas seis personas que estaban también adentro del control viendo esta situación. Yo no vi lo que pasó, te cuento y reproduzco lo que obviamente todos los que estaban ahí me contaron y te repito, entiendo el enojo o el descontento de Silvina, es una chica que ha venido siempre a BDB, siempre ha sido muy generosa con el programa, la hemos invitado, es muy amiga de Ángel, nos quiere también, tanto Andrea como a mí, o sea, eso no está en discusión. Creo que ayer se equivocó y que se enojó de más. Ella generalmente está acostumbrada a que viene al programa y a veces hasta se queda todo el programa, está en todos los bloques. Bueno, ayer estaba al frente del programa yo y en conjunto con Mariano decidimos que iba a haber un bloque especial de las dos hermanos sobre el final y no todo el programa. Quizás es eso la que lo enojó, no lo sé, quizás ella quería estar todo el programa, pero había una decisión de producción y bueno, contra eso no se puede ir. Mariana, un beso gigante. Dale, te mando otro beso enorme a vos. Gracias. ¿Vas a ir al Bailando? No, no sé, pregúntale a Doman, un beso. A Doman, y si te tengo a vos, te tengo a vos, la Teresa Lizzie que te puede dar un beso. Me olvidé que la yo, chau, terminó el programa, un beso. te olvidaste que era vos, yo estoy, escúchame, pará, pará, estoy ensayando acá en Canal 13. Sí. A Lizzie, yo estoy ensayando ahora porque hoy en este es el show hago un musical, estoy acá en Canal 13 ensayando para hoy a la tarde, así que en cualquier momento podés venir de invitado y tenés tu propio musical en el show. Bueno, muchas gracias, un beso gigante. Lizzie, ¿tienes que ir bailando, Doman o no? Sí, claro. Juntos tendrían que bailar conmigo. ¿Cómo lo ves? Ay, qué linda dupla. Ay, qué linda dupla. Te hago un truco. No, no. Música, música. No, nada. No, hasta mañana. Chau. Chau. Estoy ansioso por estar solos tú y yo. Chau. Chau.